Los accidentes viales de motociclistas han incrementado en el municipio de Jacona, por lo que Protección Civil y Tránsito Municipal ya implementan un operativo para concientizar a los motociclistas de este municipio, indicó el paramédico Osiris Lara. Se cubre todo tipo de servicios, ya sean personas enfermas, accidentes, choques, volcaduras y lo casual, las motos, los choques, los lesionados por caída de motos normalmente. ¿Qué tan común es que haya este tipo de accidentes? Bueno, en promedio yo creo que son cuatro accidentes de moto por semana. Bueno, sí se ha estado trabajando en coordinación con lo que es tránsito para ahora sí que implementar lo que es el casco con todas estas personas y ya los policías y tránsitos se encargan de llamarles la atención de que si no usan el casco, lo que les puede pasar y cuestiones así. Bueno, se ha mantenido y en ocasiones se ha disminuido en coordinación con lo que es tránsito y nosotros. Además comentó que se trabaja en coordinación con los bomberos de Zamora para en caso de incendios de altas magnitudes. Bueno, lo que se hace es prevenir estas cuestiones. Se le dice a la gente que tienen, no sé, sus terrenos con pasto que los corten o que hagan quemas controladas para evitar así que se propague todo este tipo de incendios. ¿Es común que haya incendios aquí en esta cabecera municipal? Lo que es común en tiempo de secas, lo que es mayo y en lo que es octubre es cuando se desatan más los incendios forestales o los incendios de pastizales. Normalmente es por las quemas agropecuarias que se les sale de control y pues ya no saben cómo controlarlas y es cuando llaman a los bomberos. No, yo creo que un incendio por muy grande aquí en la zona viene siendo media hectárea lo que se llega a quemar, por mucho. Para los incendios, si son incendios pequeños nosotros los controlamos. Si ya se pasa de nuestra, ahora sí que de nuestro alcance, le dimos apoyo a lo que es Zamora. Ellos nos apoyan a lo que es rescate o los bomberos municipales. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.